Mi mujer ya me está quejodiendo Pero no me está creyendo Me está creyendo Pero no, pero no le buscaba La tumba de palabras me quedó Y el palo me cayó Pues no, ni de Wendy Me está creyendo No, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. Y el palo me cayó Vetecer, porque no, pero no, pero no, porque no, porque no, porque no, porque no, porque no y por qué no? Y el palo te ojo Pues nuevamente Que es en la vida Pues nuevamente Pues nuevamente Que y el palo te ojo Abuela te ojo Mi mujer ya me está confiando Pero no, pero no le escuchaba No, pero no le escuchaba ¡Ven! 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 ¡Ven!